Amigos, familia, sexo, escuela, amor, trabajo, vacaciones, música, noche, día. La vida no siempre es fácil, pero es la vida. ¡Viva la vida! Música feliz, radio feliz, Balearic Network. ¡Viva la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, come, come into my life, come into my life. Spirits move me every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. Oh, sweet Peter, angel of my lifetime, answer to all answers I can find. Baby, I love you, come, 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 come into my arms. Let me know the wonder of all of you. Baby, I want you now, come, come, come into my arms. Now and hold on fast, could this be a magic at last? Oh, no, come, come into my life. Oh, no, come, 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 come. I want you now, baby. Oh, no, come, 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 come. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rally, 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 Rally